Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Guerrilla del ELN liberó a un cabo primero del Ejército Nacional, que había sido secuestrado el pasado 7 de enero. Una comisión humanitaria fue la encargada de recibirlo. El militar fue secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. Alias Mario dice que esta liberación es un acto humanitario. En Arauca se activó un pelotón montado a caballo para contrarrestar el abejeato. En el departamento de Arauca, 99 soldados lo conforman. Cámara de Comercio de Arauca sí ha hecho gestión a nivel nacional. Para la excepción del IVA, hasta las puertas del Senado se han tocado. Colegios del departamento de Arauca deben recibir a los estudiantes que aún no tengan los uniformes. O si no, la Secretaría de Educación Departamental impondrá sanciones. La Policía Fiscal y Adonera Polfa incautó gran cantidad de combustible de contrabando en el municipio de Tami, Saravena. Y la guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria al cabo primero del Ejército Nacional Ángel Mauricio Acevedo Torres, secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. La liberación se produjo en las montañas de Toledo Norte de Santander. A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica de Arauca, fue entregado el cabo primero del Ejército Ángel Mauricio Acevedo Torres, secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. Mucha felicidad, gracias a Dios, porque pude salir con vida después de un mes de estar en cautiverio. Saludo muy especial a mi familia, que ya estoy bien, gracias a Dios, y espero pronto verlos y estar con ellos. El militar narró cómo sucedió su secuestro en Norte de Santander. Se produce en Norte de Santander, municipio llamado Villa de Rosario, se produce el secuestro el 7 de enero. La comisión humanitaria recibió al militar de manos del ELN en una zona montañosa de Toledo Norte de Santander. Agradecemos este gesto humanitario por parte del Grupo Armado Ilegal del Ejército de Liberación Nacional. Nos han entregado al cabo primero que había sido secuestrado, retenido en Villa del Rosario a comienzos del año. Él está en buenas condiciones de salud y ahora procederemos a trasladarlo a la guarnición militar más cercana para que él pueda ser atendido, pueda recibir algún diagnóstico médico, algún diagnóstico psicológico, pueda retornar sobre todo al seno de su hogar. Para nosotros, porque no teníamos conocimiento de que esta persona estuviera en esta región, sabíamos de su retención en Norte de Santander, pero ahora lo recibimos y la Defensoría del Pueblo sigue prestando sus buenos oficios. El militar fue entregado al comando del batallón del Ejército Ravis Pizarro en Saravena. Y alias Mario, comandante del Frente Domingo, la Inscience del ELN liberó al militar como un gesto humanitario. El suboficial fue retenido porque al parecer estaría realizando inteligencia en Villa del Rosario. El comandante del Frente Domingo, la Inscience de la guerrilla del ELN, fue quien entregó al cabo primero el Ejército Nacional secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. El día 7 de enero del 2019, siendo las 11 am, un comando del Ejército de Liberación Nacional que se encontraba en labores de control territorial, capturó en un puesto de control en un puesto de control y venta de gasolina ubicado en el corregimiento Lauchema, municipio Villa del Rosario. Al cabo primero, Ángel Mauricio Acevedo Torres, miembro activo de las Fuerzas Militares del Ejército Colombiano, escrito a la 15ª Brigada, con sede en el Chocó. Según el comandante del ELN, el militar fue retenido porque al parecer se encontraba realizando inteligencia. Al contestar los datos, los integrantes del comando verifican que es el mismo individuo que quien se tenía en formación meses atrás, el cual venía adelantando un trabajo de inteligencia en el territorio como parte de la unidad militar que se encuentra apostada en Juanfrío, municipio Villa del Rosario. Seguidamente se procede a su traslado a una zona que permita brindarle la seguridad, las garantías de seguridad para darle continuidad al proceso de investigación del prisionero de guerra. En el comunicado que es leído por Alias Mario, comandante del ELN, asegura que algunas acciones son por mantener el control territorial por parte del Ejército Nacional. Hechos como el ocurrido hace un año en los que el Grupo Operativo Especial de Seguridad GOES asesina al joven Franger Gómez, de 26 años de edad, en la vía Chitagá, Regombalia, Norte de Santander. Y recientemente en el que el Ejército Nacional disparó dos proyectiles de fusil en contra del joven Carlos Alberto Díaz Rosso, uribundo de Errán, Norte de Santander. Estas acciones demuestran la verdadera intenciones de las fuerzas militares por mantener el control territorial a base de represión y asesinatos. De igual manera se ve reflejada la alianza que existe entre la fuerza pública y el narcoparamilitar por el control territorial para favorecer sus intereses económicos. Alias Mario aseguró que la guerrilla del ELN hizo un gesto humanitario de entregar al militar a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica de Arauca. Sin embargo el ELN como gesto humanitario y por la vocación de paz que nos caracterizamos libera en perfectas condiciones físicas y de salud al prisionero de guerra, Ángel Mauricio Acevedo Torres. Convocamos a la población civil de esta región a denunciar públicamente el vínculo de las fuerzas militares con las agrupaciones narcoparamilitares que conjuntamente viene atropellando y asesinando a la población y a abrir el debate sobre el papel de las fuerzas militares en el territorio nacional. La entrega del cabo primero del Ejército Nacional se realizó en las montañas de Toledo, norte de Santander. Y entre otras noticias, la fuerza de tarea Quirón activó un nuevo pelotón de soldados montados a caballo para vigilar gran parte de la sabana del departamento de Arauca. Se busca combatir el abigeato en esta región del país. 92 nuevos soldados muy bien equipados, cada uno con su caballo llegan para cumplir con los compromisos adquiridos con el gremio de ganaderos y patrullar el oriente del departamento de Arauca. En épocas de verano, especialmente en esta región de la jurisdicción, se presentan muchos actos de abigeato o robo de ganado por grupos armados organizados que delinquen esta jurisdicción. Es así como el Ejército Nacional en alianza con la gobernación de Arauca ha organizado, equipado y entrenado de manera diferencial estos tres pelotones de soldados montados con el propósito de tener una mayor movilidad en estas sabanas de Arauca y buscar una mayor seguridad y protección de los recursos de todos los habitantes de esta importante región del departamento. Con una solemne ceremonia militar que se llevó a cabo en la vereda Bogotá del municipio de Arauca y que contó con la compañía de la comunidad educativa, ganaderos y autoridades del orden departamental y municipal. Ha habido bastantes actos de robo de ganado en los últimos meses. Es por eso que era una imperiosa necesidad la creación de estos pelotones y hoy estamos dando esta parte a todos los ciudadanos del departamento y especialmente en esta área de la sabana del municipio de Arauca. Estos soldados bicentenarios que hacen parte del batallón de artillería número 18, general José María Mantilla de la 18ª Brigada, fueron entrenados y capacitados durante 40 días por la Escuela de Dictación del Ejército Nacional, convirtiéndolos en personal idónea para atender situaciones de emergencia y combatir a los grupos delincuenciales, protegiendo así la integridad de la población, soberanía nacional y la economía de la región. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Cámara de Comercio de Arauca le ha solicitado al Gobierno Nacional en varias ocasiones en que el Departamento de Arauca sea tenido en cuenta en la sección del IVA. También le han solicitado al presidente del Senado. Los juicios de algunos comerciantes contra la Cámara de Comercio de Arauca que no ha hecho absolutamente nada en el tema de la sección del IVA es totalmente falso. Varios oficios se le han enviado al presidente de la República. Yo creo que decir que la Cámara no ha hecho nada, de verdad que es un juicio a priori, sin objetividad. Es un juicio de unas personas que han querido decir que la gestión de la entidad no ha sido pertinente. Pero los documentos hablan, Carlos, la gestión está. Los documentos, las cosas hay que dejarlas por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Y la Cámara ha sido muy juiciosa, además que no habla sin datos. La Cámara no habla sin cifras, la Cámara no habla sin tener una argumentación objetiva sobre los temas. Y la Cámara ha dejado por escrito todas las gestiones que se han realizado en materia de la sección del IVA. También invito a todos los empresarios para que se acerquen a la Cámara de Comercio y conozcan los trámites que se han hecho a nivel nacional. Yo invito a estos empresarios a que vengan a la Cámara de Comercio, a que se informen y a que construyamos, a que construyamos entre todos. Pero que vengan, porque realmente no me han visitado en la entidad. Entonces que vengan y con mucho gusto entre todos podemos diseñar una estrategia para que podamos obtener beneficios para el empresariado de Arauca. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca la ha hecho, la solicitó al presidente del Senado y también al presidente de la República. Ahí están los documentos que dan cuenta de la gestión que se ha hecho y no de ahorita, Carlos. Es una gestión que nosotros venimos realizando desde que arrancó incluso el debilitamiento con las relaciones con Venezuela. Cuando empezamos a advertir todo lo que está sucediendo hoy en día en nuestra ciudad. También lo dejamos con documentos, lo dejamos por escrito y hemos pedido incluso declarar la emergencia económica, que nos han dicho que no es procedente constitucionalmente. Entonces, bueno, bienvenidos todas las sugerencias de los empresarios, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Todo lo que tengan a bien para nosotros mejorar también nuestro quehacer, bienvenidos a nuestra entidad. La Cámara de Comercio continuará gestionando a nivel nacional para beneficiar a los empresarios y comerciantes del municipio de Arauca. Y las instituciones educativas del Departamento de Arauca deben recibir a los estudiantes que no portan el uniforme de cada sede. Secretaría de Educación advierte sanciones para rectores si no cumplen con la medida. Estudiantes que no tengan los uniformes de cada una de las instituciones educativas del Departamento de Arauca se deben de recibir a los estudiantes para que reciban sus respectivas clases. La Secretaría de Educación siempre ha informado a toda la comunidad que en las instituciones está prohibido como el uniforme, como requisito fundamental y que esto esté supeditado a negarle el cupo a los niños. Además, todos los docentes, todos los rectores saben que es inconstitucional el pedirle el uniforme a los niños. La Secretaría de Educación Departamental manifestó que los rectores de los colegios deben de concertar con los padres de familia el tema de uniformes. Los rectores, junto con los padres de familia, concertan el plazo para que puedan adquirir los uniformes. La funcionaria aseguró que los docentes tienen facultad para la construcción de los manuales de convivencia en cada colegio. Las instituciones tienen autonomía en la construcción de los manuales de convivencia. Es por eso que en esa construcción siempre tienen que participar los padres de familia, los docentes y los estudiantes. Creo que eso es una herramienta fundamental para constituir una normatividad y que prevalezca la convivencia en las instituciones educativas y la normatividad. Según la Secretaría de Educación Departamental, habrá sanción para los rectores y docentes que impidan el ingreso a los estudiantes sin sus respectivos uniformes. Se le está diciendo que el docente, el rector, que impida y que también en los cobros de algunas o que como requisitos cobren, se están haciendo procesos disciplinarios. Y esto hago un llamado porque hay muchísimas quejas acá en la Secretaría de la Comunidad donde hacen cobros, donde impiden el ingreso a los niños. Los niños tienen un derecho fundamental, la educación. Tanto los niños venezolanos como los niños colombianos tienen derecho a la educación. Los estudiantes que lleguen tarde a las instituciones educativas no se les debe negar el ingreso. Es muy importante observar el porqué de estos niños que llegan tarde. No es constitucional también dejarlos por fuera. Es muy importante ver por la seguridad, especialmente, que nos acompaña a nosotros como docentes y como entes de educación, la seguridad de estos pequeños. Los estudiantes que no se han recibido en las diferentes sedes educativas por la falta de uniformes deben de realizar la denuncia ante la Secretaría de Educación Departamental. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana, con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó varios operativos en Saravena y Arauca, incautando gran cantidad de combustible de contrabando. También se logró la captura de dos personas. En el marco del plan Choque Más Cerca del Ciudadano, el Departamento de Policía de Arauca, a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en coordinación con la Seccional de Impuestos y Aduana Arauca-DIAN, en lo corrido del año, la División de Gestión y Control Operativo Arauca han incrementado sus esfuerzos para combatir el contrabando de carne en canal. Mediante orden de allanamiento y en flagrancia, activos de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Armada Nacional y el Ejército, en el municipio de Saravena y Tame, respectivamente, propinaron un fuerte golpe al contrabando de hidrocarburos y sus derivados. En el municipio de Saravena, el Grupo de Policía Judicial de la Polfa, mediante orden de registro y allanamiento emanada por la Fiscalía Cuarta Sesional de este municipio, apoyados con el Ejército Nacional, lograron la captura de un sujeto por el presunto delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y a sus derivados, en el sector conocido como Brisas de Sativá, vía que de Saravena conduce al municipio de Fortul, se realizó la incautación de 300 galones de combustible tipo ACPM de procedencia extranjera. En otra actuación de allanamiento se dio como resultado superacional la incautación de 465 galones de hidrocarburo, el cual se pudo determinar su procedencia extranjera. En acciones de control y prevención de patrullaje en el municipio de Tame, se dio una segunda captura por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público artículo 292 del Código Penal, la incautación de 2.583 galones de combustible tipo Biosen B2 y un vehículo Cisterna, los cuales quedan vinculados al proceso, ya que se determinó que tendrían una destinación ilegal. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente nos acompañen mañana viernes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! ¡Gracias!